Cuando de tu hogar quisieras ser el verbo al que me invitas A la fiesta de tu hogar Te has preguntado alguna vez que la verdad se siente quieto Le damos de tu hogar Cuando te bañes en el mar te escude y te acaricia el cuerpo En la fiesta de tu hogar Se tira la sana sola, se tira la arena, en la arena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sangre para esgozarme tus heridas Quisiera ser la sangre que encuentres con tu vida Quisiera ser un sueño que jamás compadrías En la fiesta de tu hogar En la fiesta de tu piel Son de, son de, son de mi frío, mi calor Pero si son de tu hogar También los tengo yo Quisiera ser sincero Quisiera ser sincero Mi perdón Porque no escribo algo mejor ¿Te has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero? ¿Por qué podemos dibujar del aire que nunca va a ser silencio? Quisiera ser sincero Quisiera ser la sangre que encuentres con tu hogar Quisiera ser la sangre que encuentres con tu hogar Quisiera ser la sangre que encuentres con tu hogar Quisiera ser el sueño que jamás compadrías Quisiera ser la sangre que encuentres con tu hogar Quisiera ser la sangre que encuentres con tu hogar Quisiera ser la sangre que encuentres con tu hogar Quisiera ser la sangre que encuentres con tu hogar Quisiera ser la sangre que encuentres con tu hogar Buena fiesta de tu piel Son besos, besos, mi frío, mi calor Pero si sobre tu boca También nos vemos Buena fiesta de tu piel Ay María, María, María Como le gusta la leña María Ay María, María, María Como le gusta la leña María Ay María, María, María No me gusta la leña María No quisiera ser tu rey, quisiera ser tu hombre Ay María, 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 no me gusta la leña María Hoy en el reloj es el barrio de una canción en tu corazón Ay María, 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 no me gusta la leña María La danza no va a danzar, mi hija no va a ir a la nada Ay María, 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 no me gusta la leña María Yo me feliz cumpleaños, mi hija no va a placer Ay María, 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 no me gusta la leña María Hoy en el chico tengo bien, sea camera, enasise el barrio de una canción Ay María, 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 no me gusta la leña María Como me gusta la leña, no me gusta la leña María Ay María, 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 no me gusta la leña María ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!